perros hoy es un muy buen día por una razón y un día muy pinche estresante para mí vamos a empezar pues señores este como saben nosotros somos amantes de este producto y decidimos entre todos comprar otra red la diferencia es que es la gemini 5k y estarán diciendo porque se compraron una de 5k y no otra helium de 8k y es porque ésta tiene una razón muy específica que nosotros vamos a utilizar y es que está esta cámara se podrá decir es especializada en low light gemini 5k de todos los vídeos que hemos visto de todo lo que hemos estado revisando dicen que la mejor cámara en existencia que sea obviamente adquirable por mortales para low light es la gemini 5k de red y obviamente algo que a nosotros nos gusta mucho es la presentación de red porque te viene con esta caja no sé de qué material será wey no sé va a ser como igual el mismo material como la carcasa de la cámara pero la verdad es que por lo que pagas y te viene con todos estos accesorios te viene con un alan wrench te viene con este el accesorio para cuando sales de fuera de de tu país este los diferentes este enchufes para diferentes conectores el o el o el pf que ya hablamos de esto es el stand up está también el que es skins y low light y el cargador para la pared ahora nosotros también compramos otros accesorios que ahora sí fueron dos accesorios nada más porque ya estamos en la quiebra es este el adaptador canon pero este es diferente al que tenemos nosotros en la helium porque en este realmente no vamos a estar utilizando lentes tan pesados entonces compramos el stand up que aparte muchísimo más barato aparte digo no es por nada pero a mí me gusta mucho más el estilo del aluminio que el titanio obviamente es menos funcional pero es negro wey y el del titanio es como color plateado es completamente negro vamos a poner el sensor bueno el adaptador para el lente y pum tenemos ya el adaptador que está perrísimo entonces otra cosa que compramos que todo el mundo nos recomendó es este como herramienta multiusos están diciendo que es la herramienta que vas a utilizar para todos los kits no nada más para red no aparte ya habíamos tenido bronca de a ver busca dentro de todas las llaves salen a ver cuál le queda a cada tornillo porque son tornillos bien distintos entonces vamos a ver todo lo que tiene sí sí está chingona y aparte viene con su estochito y ahora sí ya este les va la otra parte buena es tuvimos que mandar el inspire 2 a reparación ya nos llegó porque si pesa el inspire 2 a reparación y gracias a dios este DJI si nos comentaron que había un error con recepción de antena y conexión entre el inspire y el control ya quedó todo solucionado y esperen el review del inspire 2 porque es el drone más chingón que usado y ahora viene la maldita maldita mala noticia mi laptop crasheó no sé qué fregados es ya estuvimos investigando este estuvimos preguntando y es este algo del kernel y del ram no si es si es yo creo que es un fallo en la memoria ram si entonces hay que llevarla a ver si la pueden reparar o si se puede solucionar con algo un poquito más fácil sí sí porque yo no me he interesado porque con esa laptop es con la que edito todos mis videos este ahorita por mientras vamos a utilizar tu laptop este y ver cómo podemos solucionar esto porque si es una emergencia entonces nos vamos a ir a desayunar y a ver qué vamos a hacer con la laptop andamos muy contentos por esa red pero yo estoy muy estresado por mi laptop porque llevo dos años con esta laptop nunca había tenido ningún solo detalle con la laptop este en su momento fue la mejor laptop y la chingada y ahorita no puedo creerlo que me esté fallando y más cuando estamos comprometidos con este canal a subir videos diario ya ya tengo que dejar de quejarme las primeras veces me salía esto y después hicimos lo de apagarla y dejar aportado el botón D y me salió esto y tenemos un problema con la memoria y estoy muy checando en internet y dicen que es la memoria ram que puede ser físico o algo del kernel pero que la trajeron mejor aquí si, si quieres déjame anotarte para que pase el servicio y cheque gracias ok, ya dejamos la laptop este, nunca les ha pasado eso de que algo no funciona llegas y empieza a funcionar así es lo del laptop pero todas menos si la dejamos va a estar en revisión y cualquier cosa pues tiene garantía entonces va a ser un día muy aburrido porque vamos a estar todo el día viendo lo de la laptop entonces para que no esté aburrido les vamos a dejar unos clips de nuestro fin de año cada quien en diferentes lugares a ver si les gusta 5, 4, 3, 2, 1 2, 1 iren 2 5, 4, 1 5, 5 cada 5 6 3 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!